¿Cómo vivió los festejos del Bicentenario? Realmente con muchísima emoción. Creo que lo que tenemos que rescatar como pueblo, desde mi mirada, es esta posibilidad de qué pasa cuando nos encontramos, qué pasa cuando tenemos una emoción en común que nos reúne y nos aleja de estos antagonismos que siempre nos han dividido para mal. Mejor que nunca. Es algo muy emocionante. Es algo que nunca voy a vivir, así que te lo puedes imaginar. Lo viví a full desde el viernes, con toda mi familia. Fui a todos los eventos, me acosté todos los días tarde y la verdad muy contento porque acá no, como antes dije, no quiero hablar de política, pero acá no se vio la política, se vio la gente, el pueblo, y eso es muy emocionante, que estemos todos unidos. La verdad fue espectacular, pero lo que más me llamó la atención, por sobre todo, fue la cordura, la tranquilidad que hubo, no hubo ningún desmán, ningún problema. La verdad que algo lindo para festejar, sin problema, sin quilombo. Está bueno, de vez en cuando viene bien. Fue una linda fiesta, se vio mucha participación popular en el lado de los festejos desde la nación. Yo lo vi con mucha felicidad porque verdaderamente fue un festejo nacional y popular, lo cual no había sucedido en el Bicentenario. Yo creo que fue una fiesta de todos que no debe llenar de orgullo. La verdad que lo vi con mucha felicidad. Para nosotros fue una experiencia increíble realmente el haber estado ayer, haber compartido con los argentinos esto. Vimos el desfile, fue impresionante. Fue impresionante el montaje. Realmente sentimos de corazón lo que sintieron los argentinos. ¡Argentina! 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 ¡Argentina!